Fenicios, cartagineses, romanos, judíos y cristianos... ...pasaron por estas tierras... ...y por sus playas, porque en todas las culturas... ...siempre ha habido disfrutones... ...como yo... ...hoy a toda costa visita... ...Vejer de la Frontera... ...tranquilos, ya estoy aquí... ...esta es una de las cosas más impresionantes... ...que podemos hacer en El Palmar... ...aquí en Vejer de la Frontera... ...y es pasear por la playa... ...con esta magnífica yegua... ...y literalmente estamos metiéndonos en el agua... ...es una pasada esto, ¿eh? ¡Luis! ¿Tú eres el único de Vejer? Ya soy de Vejer, nací en Vejer... ...y por niña de Vejer... ...yo me viven 25 años con los caballos... ¿25 años con los caballos? Mi caballito a la playa... ...enseñándolo desde pequeño... ...todas las chicas que nos acompañan... ...una de ella es tu mujer... ...es Mari... ...que es holandesa... ...holandesa... ...Anja, que es polaca... ...Anja es polaca... ...trabaja con nosotros... ...y esa chica que es alemana... ...sí, ella es alemana... ...que es aquella nuestra... ¡Hola, ¿qué tal? ¡Cuánto amor! ¡Sólo falta montar a caballo! ¡Aña, tú eres polaca! Sí... ...¿y cómo has acabado aquí en el Palmar, en Vejer? Pues eso ha sido pura casualidad... ...al principio estaba viviendo en Málaga... ...y después estaba buscando algún curro con los caballos... ...y encontré este sitio... ...y me encantó... ...entre el sol, la playa, los caballos... ...es que ¿qué quiere más? ¿Acento polaco no tienes? No mucho... ...ya se me ha pegado más el andaluz... ...me encanta Andalucía... ...la cultura de aquí... ...y yo creo que es la mejor forma de... ...de entenderla y conocerla... ...¿y ya te quedas aquí para siempre? Ese es el plan... ¿Podemos intentar trotar por la playa? ¡Claro! ¡Ay! ¡Opa! ¡Ostra! ¡Muy bien! ¿Pero esto es trote o calope? ¡Ah, esto es trote! ¡Vale, vale, vale! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué pasada! ¡Ay, yo Silver! ¡Playa del Palmaras! ¡Uh! ¡Ostra! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosita! ¡Ay, sexy lady! ¡Uh! 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 ¿Pero me podéis explicar quién es ese personaje que viene por ahí detrás? ¡El Gran Mané! ¡El Gran Mané! ¡El Gran Mané! ¡El Gran Mané es el artista del Palmar! ¡No me digas! ¡Bueno, es internacional! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ya, ya lo veo! ¡Oye, que te doy la yegua! ¡Me quedo aquí un momento! ¡Y voy a enterarme de que es un artista! ¡Es un gran descubrimiento! ¡Has hecho disposición! ¡Mané! ¿Por qué te conoces tanta gente aquí? ¿Eh? Pues mira, yo nací en Cádiz, pero me he creado aquí en el Palmar, porque es un sitio especial. ¡El Palmar es especial, no? Sí, entonces le he puesto un glamour un poco de show americano, español, de Las Vegas... ¡Tú sabes que la gente lo pone también! ¡Es el Gran Mané! ¡El Gran Mané! ¿De dónde venís vosotros? ¡Málaga! ¡Ah, de Málaga! ¡Pues ya, ya! ¡Hasta ahí se va a llegar! Yo quiero escuchar ese tema. ¿Podemos...? ¿Podemos ir a la playa para bailar conmigo? ¿Y bailamos aquí? ¿Y grabamos aquí? ¿Por qué no? ¿La luna? ¡Ah, vale, vale! ¡Perfecto! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Y yo sin el bañador! ¡Qué bien! ¡Que vengas conmigo a disfrutar sin lima! ¡De alunas será el testigo en la playa de Palma! ¡Ven al Palma, te gustarás tu playa, tu gente y su mar! ¡En serio no es que está en la policía! ¡No hay ha sucedido ni encuentran tu paz! ¡Ya nunca jamás lo podrás olvidar! Estoy reventado. ¡Qué alegría encontrarte, Mané! ¡El Palmar a toda la costa!